Cinco de la tarde con treinta y siete minutos, tenemos aquí en el estudio de El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Valente Valera. ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar en tu programa, y un poquito fónico, una semana difícil de mucho trabajo, pero contento de estar con tu auditorio, saludando a todos con cariño. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te dejo un saludo también, el titular de este espacio lo aclaramos, Eduardo Ramos Fuster, que también anda un poquito malito de la garganta, y anda seguramente tomando un tecito ahí con un poquito de miel. Así es. Es que el clima está muy cambiante, ¿no? Está muy cambiante, muchas lluvias y muchas fiestas. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, soy originario de Chiapas, de la costa chiapaneca, de allá del distrito siete de Tonalá, y con mucho gusto ir construyendo con la sociedad civil organizada, esta idea del frente que ha venido a revolucionar un poquito la vida política, no solo del país, sino de varios de los estados, en el que va a haber proceso político en el dos mil dieciocho, y por ahí andamos nosotros haciendo nuestro trabajo. Fíjate que en otro espacio informativo, aquí mi compañero César Ramos, que me acompaña también en la mesa de trabajo, platicábamos con un miembro del PRD, precisamente, Isaías Villa, al cual le mandamos un saludo, y hablamos precisamente de este tema, ¿no?, del frente amplio, algunos le llaman democrático, algunos le llaman opositor, pero para el caso es exactamente lo mismo. A ver, mucha gente, lo que llamamos ciudadanos de a pie, están muy desconfiados, porque dicen, a ver, a ver, a ver, yo nunca en mi vida he votado por un partido de izquierda, y otros dicen, no, 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 espérame, espérame, yo nunca en mi vida, ni volviendo a nacer, voy a votar por alguien de la derecha, y hay algunos otros que dicen, pues a mí no me importa ni la derecha ni la izquierda, a mí me importa un ciudadano que sea honesto, que haga bien su chamba en el servicio público. ¿Tú cómo ves? Mira, tenemos que partir primero de una máxima. Hoy este país se está polarizando, y la necesidad de gobiernos de coalición es muy grande, porque, como bien dices, es un 30%, y vamos a empatar a todos para no perder objetividad. Vamos a decir que el 30% de este país está en la izquierda extrema, con Morena, vamos a decir que el otro 30% está en el PRI, en el sistema, y vamos a decir que el otro 30% está construyendo este gran frente. Al final de cuentas, el 70% de este país está en contra de la izquierda, del PRI y del frente. No hay mayoría, no hay una representatividad política que pueda generar consenso, y que pueda generar una representación real y objetiva para el beneficio de México. Y menos con posiciones tan encontradas diciendo, solo los que están conmigo son las personas que valen la pena, ¿no? No podemos construir una base política a base de una minoría. Por eso un gobierno de coalición es necesario y positivo para este país. Y no estoy hablando de exactamente el frente, estoy hablando de que los gobiernos de coalición son necesarios. Ahora, ¿dónde está la diferencia y dónde está la falta de confianza de la gente? En que hay, debe de ser una motivación distinta a la que a veces se está utilizando para la creación de frentes políticos. No puedes crear un frente solo electorero, porque dos más dos son cuatro y sumando ganamos por la búsqueda misma del poder. Ese es donde puede fallar el frente amplio. Donde va a ser un frente ganador y triunfante va a ser cuando el motivo de generar un frente es que la sociedad civil organizada, las cámaras, los colegios, la gente de pie, como lo mencionas, se ponga de acuerdo en que este país no necesita de un partido o de un político que venga a resolver los problemas de los demás. Se necesita que se mate la apatía, la indiferencia y la falta de participación de la gente y que juntos como mexicanos asumamos la responsabilidad de este país y construyamos juntos el futuro que todos queremos. Haciendo muy rápido una analogía que hacíamos precisamente ayer con una amiga doctora, que me dice yo no sé política, a ver explícamelo, como si estuvieras hablando con doctores. Y la conclusión fue, no podemos delegar una enfermedad a un médico porque piensas que es el mejor, sino tenemos que ser muchos médicos que definamos cuál es el tratamiento para un padecimiento. Ahora, ¿cuál va a ser tu médico tratante? Bueno, no es tan importante. Lo importante es que lo que el gran colegiado defina como el tratamiento deba ser lo que se tenga que ejecutar en este país. ¿Y a dónde quiero llegar? Aguántame un momentito porque prácticamente nos vamos a ir a la pausa. Estamos platicando con el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Valente Valera, que anda un poco mal de la garganta, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Pero que tomaste miel, no? Sí, ya me estuve echando unos tecitos. Ajá. Pero... Nada más tecito, agüite, tecito y ya. Tecito y ya. Muy bien. Pausa, regreso. Bueno, cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos en el centro de la República Mexicana platicando con el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Diego Valente Valera. ¿Cómo te gusta que te diga? Pues, este... Diputado. Diego Valera está bien. Ah, bueno. A ver, Diego, vámonos a Chiapas ahora. ¿Con una temperatura de qué? ¿Cuánto te gusta? Depende. La región, en la costa, hablamos de treinta y seis, treinta y cinco grados. En la capital de veintiocho y en San Cristóbal de veintidós, veinte grados y en la noche con mucho frío, una buena chamarra, un buen chocolate abajo de los dieciséis grados. Bueno, y en la clase política de Chiapas, este, ¿cuántos grados son de temperatura? Pues, en la clase política de Chiapas estamos como en la primaria ahorita. Ajá. Este, mucho calor, pero muy pocas ideas y muy poca construcción de acuerdos. Desafortunadamente, en el Estado se ha venido a una descomposición de los cuadros políticos que han venido construyendo. Se ha vuelto más una tarea de clases, de familias, de apellidos, de hijos, de gobernadores y de una élite ahí política que no permite la llegada de gente con ideas, con talento, con capacidad. Se ha vuelto más empresas privadas y particulares los partidos políticos. Se han vuelto todos, este, comensales de la misma mesa de gobierno. Y desafortunadamente, espero que no suceda. Estamos construyéndolo para que no suceda. Que no vaya a haber una carrera en el dos mil dieciocho en el que todos los caballos sean del mismo establo. Y eso es lo que preocupa. Y me voy desde el PRI hasta, hasta la izquierda extrema. Todos construyendo para el mismo fin. Y entonces es necesario que la sociedad civil se organice para construir que al menos en uno de los carriles vaya alguien que represente a la sociedad civil organizada. A ver, desde hace muchos años hemos escuchado desde la zona centro, aquí es decir, desde la capital, hablar de Chiapas, hablar de pobreza, hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hablar de hambre, hablar de, hablar de muchas cosas negativas que, que hay, que existen todavía en el Estado. Hemos escuchado hablar también de corruptelas por parte, pues, de gente de, de la izquierda, gente de, manada de, del Partido Verde, de, del PRI, de, de todos los partidos. Nadie, nadie desgraciadamente se salva. O sea, ¿cómo con todo este contexto que te estoy mencionando, cómo armar un frente, cómo recuperar la confianza de los chiapanecos? Que, y finalmente, y lo más importante, ¿cómo le van a hacer para que, pues, recobren, por lo menos, el que gane más la gente, que viva mejor, que no haya tanta delincuencia, en fin, tantas cosas que requieren? Sí, es muy, es muy amplia tu pregunta y tendría yo cuatro o cinco respuestas y sé que el tiempo es corto, pero me quisiera centrar en algo. Primero, decirte que es cierto, hay, ha habido corrupción y malos manejos y en todas partes, no es exclusivo de ningún instituto político. Creo que eso es más de, es totalmente de las personas y los seres humanos por naturaleza tienen ambos lados, ¿no? Creo, sin duda alguna, que hay que dignificar la política para volver a creer en ella. ¿Cómo construir un frente? Pues yo creo que eso es fácil, aunque pareciera que con tanta bruma y con tantas nubes y tanta oscuridad fuera y pareciera imposible. ¿Por qué digo que es fácil? Porque el tema no es construir un frente, sino el tema es cómo construir el frente y creo que ahí es donde radica la principal base del problema. Hoy seguimos construyendo figuras, seguimos construyendo ídolos, seguimos construyendo los famosos caudillos, que ahora ya los caudillos limpios van por la independiente y ahora los otros caudillos, pero seguimos construyendo caudillismo. Y ahí radica parte básica del problema. Creo, sin duda alguna, y lo digo con mucha fevencia, vehemencia, que ya no podemos construir y pensar que una persona va a representar los intereses de los demás. Creo que debemos de construir el proyecto de gobierno. Creo que se debe de construir la base de gobierno. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? ¿El quién? ¿El quién debería ser lo último que debería de importarnos? Porque cuando tengamos definido el proyecto, cuando tengamos definida la estrategia que va a sacar a México o a Chiapas adelante, pues un buen ejecutor va a ser un hombre con la capacidad de conciliación, con la capacidad de ser un gran coordinador, un gran conciliador, con transparencia y honestidad, pero un proyecto de gobierno emanado del amor, de la confianza, de la experiencia de todos los ciudadanos. Hoy creo que si ponderamos y privilegiamos los intereses del Estado o del país, de manera natural se va a poder construir un frente. El problema es que hoy se construye el que tiene la línea de gobierno, el que es el recomendado de la televisora, el que es el hijo del político fuerte, el que trae el partido del poder. Entonces no podemos seguir construyendo política de esta manera. Y te lo vuelvo a decir, y con eso termino esta idea, ya no podemos creer que una persona va a resolver el problema de los demás, sino somos todos los que tenemos que asumirnos ya como responsables de este país y como responsables del Estado de Chiapas en nuestro caso. Fíjate que, bueno, no solamente el Estado de Chiapas, varios estados de la República Mexicana en la misma presidencia de la República, resulta que nos encontramos con personajes mediáticos, artistas, gente de la farándula, gente bonita, gente que aparece en la televisión, en las revistas, en todos lados, en las redes sociales. Pero ya cuando se ve un ejercicio de gobierno, pues eso, pues vemos que no pesa, que no sirve absolutamente nada. Desde la parte centro se ve, o por lo menos hace algunos, un par de años, tú estarás de acuerdo con esos dos, tres años, se veía un Chiapas, oye, pues muy bonita publicidad, muy buen marketing, pero a la hora de que uno platica con los chapanecos, pues te dicen exactamente todo lo contrario. Y ahí se justifica lo que hablábamos hace unos momentos. ¿Por qué se justifica? Porque como la gente no está participando, no está investigando, escuchas que va a haber un informe, un reporte, pues nadie le importa, tienes que darles hasta el carro y que le das de comer para que vayan a escucharte, ¿no? Así funciona, no creo que en Chiapas, sino en todo el país. Entonces la gente como no participa y no sabe quiénes son los que tienen la experiencia, la capacidad, entonces se deja llevar por la información, por los medios de comunicación. Y desafortunadamente, y hay que decirlo, yo agradezco mucho tu programa que me permita la libertad de hablar y hablar de esta forma y dirigirme a la gente, habla de esa imparcialidad y esa objetividad como deberían ser todos los medios de comunicación, por lo cual los felicito y felicito al titular del programa. Pero Chiapas se ve a veces como si nada más se permitiera a ciertas personas salir en los medios de comunicación, aunque no hagan nada, pero diario salen diciendo que son las personas más, este, trabajadoras y luchonas, aunque quizás ni siquiera salgan de su casa o voten todo a favor en el Congreso y nunca hayan dicho nada en contra del gobierno. Son los grandes salvadores. Y los medios de comunicación van construyendo porque al final de cuentas buscan meter a la gente a fuerzas en la tele, en la radio, en los espectaculares, inventan que ya son escritores de la noche a la mañana, aparecen libros en distintas tiendas. Entonces, ¿esto qué permite? Esto hace que la gente se posicione de un hombre y al final es marketing, es popularidad nada más. ¿Y qué es más fácil? Si es artista, pues imagínate, te ahorras cuántos millones en medios de comunicación y en publicidad y si es famoso y si es guapo y si tiene ojitos claros, pues mejor. Pues mejor, ¿no? Entonces, la capacidad, el talento, la experiencia vienen siendo lo último que a veces importa para la selección de candidatos, entonces después nos preguntamos por qué las cosas no funcionan. Para el 2018, ¿dónde te vamos a ver? ¿Quieres ser candidato al lugar natural, sí o no? Yo creo que si alguien empieza a construir un movimiento social poniéndose ya de candidato, pierde toda realidad, pierde toda proporción. Pero como político, yo como político creo que cualquier político que nos dediquemos a esto, aspiramos a gobernar nuestro estado, por supuesto, que sí sería hasta hipócrita decir que no. Pero no creo que se deba de buscar una candidatura para la búsqueda del poder. Creo que se debe de construir una base ciudadana como ya no hay, alejada de los medios de comunicación en el sentido de como imagen o como marketing, pero sí cerca de la información y de la construcción de ideas, de acuerdos y de conciliación. Y si tú logras hacer eso y logras conciliar a la gente, por supuesto que participaría como candidato a la gobernatura y de esta manera, pero con el respaldo y la confianza de la gente bajo un esquema de un plan de gobierno autorizado y plasmado con la base social y con las organizaciones. De esta manera, claro que sí me gustaría participar. Pero nada más por buscar una candidatura, porque pues es el del partido y pues soy el único diputado federal del PRD en Chiapas y porque me toca y porque mi currículum y por eso y por el otro no creo que sean las razones que me gustaría tener para poder aspirar a una candidata. Es decir, hablando de un frente allá en Chiapas, tú estarías en cualquiera de estos dos escenarios. Ya digo, uno me queda claro, ¿no? Que si tú fueras el candidato, pero el otro, en dado caso, que tú no seas el candidato, pero si fuera bajo esa plataforma que fuera consensada, tú te sumarías. Por supuesto. O sea, mi idea es construir el plan con la gente y que la gente diga, pues creo que el gran ejecutor puede ser Diego, pero igual no puede ser Diego, puede ser otra persona adelante. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar bajo la base social porque hoy hay que decirlo. Los gobiernos traen sus candidatos, los constructores, los grupos de poder, los empresarios traen sus candidatos, el narcotráfico trae sus candidatos y la gente. ¿Acaso la gente construye a sus candidatos? No, no lo está construyendo. Entonces yo creo que ese debe de ser la plataforma política con la que tenemos que empezar a construir este país a partir de los próximos años. Dejar e impedir que los candidatos construidos por gobierno, por el, por los grupos de poder y por el narcotráfico tengan cabida en este país. En este sentido, el gobernador Manuel Velasco ya tiene algún gallo por ahí que esté sonando en la prensa local. Pues mira, yo creo que cualquier persona, no hablo de Chapaneco, que vaya a ver los periódicos, son los mismos rostros que hace cuatro o cinco años encabezan todos los días en la portada. Yo no sé de dónde sacan tanto dinero para poder poner cientos de espectaculares y todo en el, en el estado. Yo no sé. Es realmente. Algunos nombres que nos quieres compartir. Pues mira, yo quisiera que se, que buscaran información acerca de lo que se está haciendo por la televisora. Por ahí tenemos un senador que hace cuatro años ni siquiera existía en Chiapas y que hoy este es senador de la república. Y por otro lado que busquen este por ahí a nuestro presidente del congreso que también encabeza todos los periódicos. Yo creo que son dos ejemplos que son muy importantes. Pero mira, no, no me gusta en lo personal utilizar el micrófono, como dices tú, para una cuestión negativa. Creo que debemos de construir y hablar sobre las oportunidades que tiene Chiapas. Muy bien. Pues, diputado, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho, Diego Valente Valera. Este, te agradecemos mucho que estés aquí en este espacio y te esperamos en próximas ocasiones que ya estés un poquito mejor de la garganta, al igual que Eduardo Ramos Fuster. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Miguel. Y por supuesto, gracias a a todo este gran auditorio que nos acompañó en el punto crítico, lo recordamos mañana. Mañana tenemos una cita de doce del día a dos de la tarde aquí en el punto crítico punto com y por supuesto en la catorce setenta de AM. Muy buenas tardes a nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz. Gracias. Gracias.